Ya vengo Diego Buena gente ya estamos en directo hoy fue medio tempranito porque estaba muy audio asi que por eso ahorita emprendimos directito temprano el directo esta bien tal vez esta vez no se nos trabe porque ayer se nos perdió el directo y hacia que como se llaman pues no se que paso pero en si el directo termino por internet porque como estaba lloviendo pues eso no algo que me acabo de dar cuenta es que todo nos falta una personita para llegar a los 80 suscriptores solo una buenas 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 tenemos a Josué y tenemos a otro a dos personas que no se han unido vamos a ver yo se me da nada no puede, ah si si ok 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 ya se cual es ahi esta gente les cuento de todo lo que he hecho expandí el supermercado y si me pude el poder lo veo uy loco que eco se escucha bajale el volumen al directo osu e osu bajale el volumen al directo osea quitaré todo el sonido pero estas teniendo también la ya no la le vamos ora si voy a dormir con una cocina ahora si voy a dormir con una cocina no tampoco esta la esta para tenerla al fondo gente una cosa que me acabo de dar cuenta y quiero para este directo para el siguiente es que puedo volver a comprar el camión ese gigante porque ahora como ya tengo el pase ya no necesito comprarlo de nuevo con robux sino que ahora me cuesta 90 mil el gigante el electric sime el que ayer vendimos por 45 mil ese lo puedo volver a comprar en este mientras se venden las cosas vamos a hacer uber y cualquier persona que no esté suscrita suscríbase hombre nos falta un suscriptor para los 80 y aquí está la nueva se cambió el opa voy a abrir la tienda por fin estamos haciendo uber y no solo les enseño que puedo volver a comprar el camión y no me cuesta nada este miren ahora ya no aquí ya no me dice 299 ahora me dice 90 mil y tengo 106 bueno les veo bye ya no soy ya también ahi esta en el segundo piso no tengo nada pero lo que pienso poner en el segundo piso es cosa electrónica ya porque esto aquí es pudo ay no hay caja de listado voy 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 a como bajo suel a y no leí los comentarios vamos a ver no nada había comentado voy ¡Muy bien! ¡Ocho productos! ¡Qué guay! ¡Ocho productos! ¡Siete productos! ¡Un hombre ya me ha dejado un chingodito! ¡No me estás viendo! ¡Un hombre ya me ha dejado un chingodito! 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 ¿Vale, señor? Ah, no, no se me asedía. Estos son los aciones. Yo soy millonario, de vuelta. Josu, ¿cómo vas? Estás iluminada por cualquier cosa. Eh, no, yo creo que voy bien, creo. Eh, ¿cómo se llama? Loco, lo que puedes hacer para estar hablando y no estar silenciándote es poder, o sea, bajarle todo el volumen a este, al directo y hablar. Y vas a poder ver en el directo mientras hablas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, porque... Porque la otra, ¿cómo se llama? 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 nada 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 ok necesito dinero me voy a quedar aquí a ver que acá con el transporte vamos a vender la tienda quiero ir a ver tu tienda me venden un ambulante de productos estoy en tu tienda no me ves pero estoy en tu tienda porque estoy en nuestra cámara a ver cuando me necesito para la ambulancia de peso yo voy a ir eliminando unas paredes y la nueva se hizo mas millonaria que yo ah no ya no 16 productos lleva este que esta loco no ahorita lo que quiero ver es ahorita lo que quiero ver es ahorita quiero ampliar tu tienda que es su parte sirve me guía de techo azotea contenedor puerta de seguridad no 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 tengo mucho estacionamiento que puedo poner uno aca pero no lo voy a hacer pero no he visto el chat que mas me falta que no 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 es cierto yo como se llama despedí a los janitos no lo despedí ahí y un cajero porque ya me quiero ir despedí despedí ah 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 descargo ¡Scargar! 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 ¡Umm! ¡Ya tengo mapa con fina! ¡Ahí está! Sabía que yo había comprado No, no. ¡Y me compí juguetes! ¡Aquí caiga! 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 ¡Noo! ¡Hasta de cada día! ¡Ah! ¡Nom! ¡Nom! no qué tontos ya que no sé no sé no porque me voy a entender yo voy a vivir y 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